Música Que onda como estan todos aqui en un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a mostrarles el unboxing de la pelicula Al borde del abismo Esta pelicula me costo 56 pesos En la tienda de música mas Y ya van a preguntar Ya van a regresar las compras Todavia no se Pero esta pelicula me la han recomendado muchisimo Aparte que salen actores ya muy conocidos Es una pelicula que si le meten demasiado Como acción pero de un estilo propio Osea de un estilo nuevo Como en peliculas como Misión imposible o asi No tiene nada que ver con esto Porque una cosa es asi Acción Acción asi como de peleas asi O de peleas de peliculas Y otras como pasar los límites Por eso aqui dice Su nombre lo dice O el lema de la pelicula Todos tenemos un límite Y pues aqui tenemos la pelicula Que pues Esta muy nueva porque esta sellada totalmente Y pues No queria desaprovechar esta oferta Ya que no Yo siempre digo que yo compro peliculas por las que me interesan No porque sean mal reconocidos No quiere decir que ya no las compre Al contrario Yo si quiero comprar las peliculas que me recomiendan mucho Pero tambien quiero dar oportunidad a otras que nunca me han recomendado Osea como que nadie me ha dicho su nombre Y aqui tenemos la duracion de la pelicula de 102 minutos Ya casi poquito Dijeron 1.4 Incluye idiomas, ingles, español Subtitulos en español Y nuevamente aqui les muestro Las sinopsis para los que la quieren leer Aquí se la dejo Dejen pausa de video para los que lo quieran leer Y aqui ya tenemos Y pues es una pelicula que pues A pesar de que tiene no se cuantos años de existencia No No se como decirlo Disculpe pense que aqui Aqui me estan dando mensajes pero pues no pasa nada Esta pelicula a pesar que dicen que sean actores conocidos También puede tener una historia que yo puedo pensar que es muy buena pelicula Aunque no la he visto Y vamos al unboxing Vamos a quitar el cerofón para que se vea Para que podamos ver Si el disco tiene diseño o no Aqui ya tenemos nuevamente Pero ya le quitamos el plastiquito Y aqui tenemos el El presente del disco que no me gusto tanto No me gusto de todo bien Pero aqui tenemos la pelicula Y ya saben lo que hago despues de que hago el unboxing Se hacen mostrando el menú de la pelicula Y A ver si lo puedo sostener Y nos vemos hasta el menú ¡Suscríbete! 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 a los actores también descubrimos que hay idioma español inglés y que es una película que se fue como que si se planteó en la historia de una historia basada en una historia hecha como decirlo como una historia basada ya así como que todo sí pasó pero con otros con otros personajes para como que lo tomaron como inspiración pues y pues le voy a dar una oportunidad ya que pues me gusta mucho esta película se ve que me va a gustar mucho y pues la voy a disfrutar muy bien y más porque dura 102 minutos y la caja como que se me hace muy buena a pesar que esté en buen estado el disco creo que no se los mostré aquí tenemos esto es lo que me gusta de estos escuches son como sencillos es lo que da como un toque más buena la película y ya esto sea todo por mi parte espero que les haya encantado mucho este vídeo unboxing ya les voy a comentar si me gustó o no también estoy al pendiente de otras películas que quiero ver las que hice de unboxing pasado la de ultimatum de llegado borne y la de daniel craig la de sin paredes y ya esto sea todo por mi parte sabes que me puedes seguir en mis redes sociales que aquí abajo voy a dejar mis mis cuentas de redes sociales para los que quieren seguirme disculpen que ando un poquito así como ronco es que me toló mucho la garganta pero ya es un poquito mejor no es no tengo COVID no sino como que te pasa de que te duermes sin cobija en toda la noche y que tengas toda la ventana abierta se te desearó la garganta pero ya me tomo un café y me adivino un gusto conocerlos y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense chau a